Bueno, ahora llegó el momento de compartir imágenes que nos llegaron de El Merendero Libertad, que también hizo el domingo 25 una celebración especial para los chicos, un festejo único del Día del Niño que se vivió también. Esto fue armado también, impulsado por la señora Estela Acuña, presidente de la fundación, que estuvo a cargo de esta hermosa celebración. Ella, bueno, también fue una parte del Cuartel de Bomberos Voluntarios, el Portal de los Andes de Campo Quijano. Bueno, ahí podemos ver imágenes especiales que nos llegan justamente de lo que fue este festejo donde muchos niños se acercaron, familias también estuvieron compartiendo, pasaron una tarde muy especial. Se los recibió con un chocolate caliente, masitas, pan dulce y tortas. Luego también se armaron grupos para los distintos juegos a compartir, todo a pulmón y con la importante colaboración, como reiteramos, del Cuartel de Bomberos Voluntarios, el Portal de los Andes de Campo Quijano. Así que ahí se puede ver la alegría de los más pequeñitos disfrutando también de un día tan lindo en un mes tan particular, ¿no? Porque es el mes de la infancia y hay muchos lugares donde se ha hecho este festejo, más en una situación de crisis que por ahora, bueno, también estamos viéndolo mucho más a fuerza, donde muchas personas se han organizado para poder hacer estos festejos. Y aquí también se tuvo la oportunidad de poder compartir con también las familias y los más pequeñitos en el merendero Libertad. Así que, bueno, miran, ahí les acercamos las imágenes especiales de este merendero. Así que ahí ya vamos también, pasándoles un contacto también, ¿no? Para aquellos que quieran colaborar. Bueno. Y ahí seguimos compartiendo entonces las imágenes de lo que fue el festejo entonces en el merendero Libertad. Esto fue el domingo 25 en la tarde, donde muchas familias se sumaron a este festejo por el día de la infancia, el día del niño también conocido, ¿no? ¡Adiós! 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 ¡Gracias!